Si quieres apoyar al canal, no olvides utilizar el código STARPAULITA cuando vayas a comprar tus Robux o pagar tu premio. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en Adopt Me. En el video de hoy, mis amores, vamos a traviar este increíble Sasquatch hecho neón y por supuesto, hecho omega. Así que mis amores, ¡a lo que vinimos! ¡Comenzamos! ¡Ay, amores! ¡No puedo ocultar mi emoción de poder por fin traviar este Sasquatch! ¡Uy, este cisne neón! ¡Es demasiado jugoso! Por lo que veo, mi Sasquatch neón tiene potencial. Creo que podremos hacer un buen trade, amores. Amores, ¿pensaron que Ranita se iba a perder traviar este Sasquatch? ¡Aquí está! ¡La gloriosa Ranita! ¡Ay, mis amores! ¡Me encanta este mono albino! Además que de los monos, el mono albino es de los más buscados. ¿Pero un solo mono albino? Tendría que pensarlo. Yo solo espero que la inmensa sabiduría de Ranita nos acompañe en este video. ¡Fénix neón! ¡Guau! ¡Ay, amores! ¡Que me han hecho muchas ilusionaciones y muchas rechazaciones que ya estoy como traumada! Además, está demasiado bueno para ser verdad. ¡No! ¿Por qué lo quitó? Aunque este lince neón también está muy tentador, amores. Ambos son raros, pero el lince es exclusivo. ¡Ay, estoy un poquito indecisa, mis amores! Mejor lo pensaré. Un rinoceronte que también es raro como mi Sasquatch. Ambos están hechos neón. ¡Ay, yo solo espero no arrepentirme de lo que voy a hacer! Mis amores. ¡Oh! ¡Oveja neón! ¡Unicornio neón! Amores, ahorita no recuerdo cuántas ovejas tengo en el inventario. Pero ya cada vez estoy más cerca de hacer la omega. Además, Roblox Ran sabe que con el unicornio neón me convence. ¡No! Amores, ¡qué ternura de cerdito! ¡Qué majestuoso! Y está hecho neón. ¿Saben qué, mis amores? Ya, no lo voy a pensar más. Quiero, necesito este cerdito en mi vida. ¡No! ¡No! Voy a llorar. Cuando estaba a punto de aceptar ese cerdito, me rechaza. Eso te pasa por lenta, Paulita. Otro kitsune neón. Me puso muchos legendarios y una ranita neón. Como la pechocha de ranita. Aunque de la oferta, lo único que me interesa es este búfalo zombie, el T-Rex y quizás el dragón dorado. No sé, mis amores. Me siento un poquito culpable. Porque sé que esta oferta está increíble. Por lo que aceptar solo por el búfalo zombie, el T-Rex y el dragoncito dorado, no creo que nos convenga tanto. Ay, Dios mío, mis amores. Este unicornio dorado neón me ha dejado sin palabras. Combina dos de mis cosas favoritas. El unicornio y el oro. Más precioso no podía ser. ¡Ay, por favor, Tiki, acepta! ¡Te lo suplico! Ay, se está tardando mucho. ¡No! Esa rechazación fue un momentico de tristeza, pero no importa. Se supera y seguimos adelante. Canguro, pulpo. Delfín neón. Cangrejo neón. Ay, Dios mío. Esta oferta es interesante, mis amores. Pero necesito pensarlo. Mis amores, ¿qué les van pareciendo las ofertas hasta ahora? Yo las veo bastante bien. Tienen potencial. Me va a dar. Me va a dar. Un renoártico neón. Amores, sí, sé que ya saben esto, pero es que tengo que decirlo. Me dreampen. Ay, amores, pero tengo miedo. Tengo miedo. Se imaginan que esto sea un troleo. Que por lo que veo, sí lo es. Ay, porque es que no tiene sentido que esta mascota tan espectacular me la ofrezcan. Yo sabía. Lo sabía. Algo dentro de mí me decía que era un troleo. ¡Esto está increíble! ¡Aceptó! 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 ¡No me la creo! ¡Rechazó! Amores, sigan viendo. Porque nos están ofreciendo cosas increíbles por este Sasquatch. Así como este tiburón neón. Mis amores, los tiburones son muy valiosos ahora que son exclusivos. Me dejó sin palabras. Lo quitó, amores. Yo sabía que lo iba a quitar. Era demasiado bueno para ser verdad. Aunque amo a los unicornios. Tengo que admitir que me dolió mucho. ¿Qué? ¡Furia neón! Esto parece ser un troleo. Ay, bueno. No sé si esto es un troleo. No, mis amores. Yo voy a aceptar. Aunque se imaginan que acepten. Bueno, no lo voy a creer hasta que lo tenga. No me voy a ilusionar. No me voy a emocionar. Necesito estar tranqui. Bueno, pero a mí se está tardando mucho. ¡Aceptó! Bueno, todavía falta que confirme. Todavía no me voy a emocionar. Como que sí. Creo que va a confirmar. Ay, ¿por qué? ¡Ah, caray! Creo que estamos en un servidor de ricos. Son mascotas muy increíbles. Me volvió a colocar el tiburón. Y además me agregó un dragoncito neón. Aceptar también, Misiela. Mis amores, la experiencia nos dice que no me ilusiona. ¡Pero es que no puedo! ¡Amo esta oferta! Misiela, confirmar. Rechazó. Amores, admito que a veces veo imposible tener una vaquita mega. Pero cuando veo que me ofrecen una neón, mis esperanzas se reviven. Hay que aceptar, Diosito. ¡No! No. Bonita, ya ni te digo que me consueles porque lo que hago es perder mi tiempo. ¿Vieron? Yo les dije, amores. Yo les dije. ¡Estamos en un servidor de ricos! ¡Ahí está Tortuga Vega! ¡Es un sueño! Pero ¿para qué me ilusionan? No pierdan la fe, mis amores. Sé que vamos a tradear nuestro Sasquatch Neoncito. ¿Pero qué es esto? ¡Uras Dream Pets! ¡Sospechoso! No sé qué está pasando, mis amores. Últimamente hay personas que me están haciendo mucho esto. Me colocan mascotas de ensueño, pero o me dejan esperando o simplemente me rechazan. Lo que no entiendo es por qué las colocan y hacen que me ilusione. Es muy doloroso. No, yo sabía, yo sabía. ¡Guau! Los huevos de Navidad son muy codiciados. De hecho, tengo un video donde tradeo un huevo de Navidad y nos ofrecen cosas increíbles. ¡Ay, Dios mío! Lo que más me sorprende de esto es que aceptó. Este huevo de Navidad vale mucho más que mi Sasquatch. Confirmar, por supuesto. No tengo ni que pensármelo. Se está tardando demasiadísimo. Está entrando la ansiedad. ¡Ay, Menda! ¡Ay, qué rechazo! Un Metal Neon. Yo tengo muchos Metal, mis amores, pero este Metal Neoncito está jugoso. Jugosito. El Pez Nemo Neon, el Castor. Yo creo que ya ha llegado la hora de tradear el Sasquatch para ver si por fin podemos pasar al Mega, mis amores. ¡Ay, mis amores! ¿Ustedes qué harían? ¡Ay, bueno, ya qué! Ya dije que iba a confirmar y voy a confirmar. ¡Sí, amores, sí! ¡Grabiamos el Sasquatch Neon! ¿Ustedes qué creen, mis amores? ¿Creen que hicimos un buen trade o un mal trade? ¡El Sasquatch Mega por fin! ¡Ay, mis amores! ¡Eskele Rex Neon! Afortunadamente, ya tengo un Eskele Rex Mega, mis amores. Pero otro Eskele Rex Neon no me caería mal. Amores, lo quitó. ¡Lo quitó, lo quitó, lo quitó! ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo pone y después lo quita? ¡Ay, mis amores! No sé. Creo que tengo que pensarlo. ¡Ranita, por qué eres tan pechocha! Danos tu secreto. ¡Dos cuervos! ¡Ay, mi madre! ¡Qué potencia! Amores, los cuervos son extremadamente valiosos. Por supuesto que aceptar. ¡Ranita, tú puedes creer esto! ¡Los quitó, mis amores! Un solo búfalo zombie por mi Sasquatch Mega. ¡Un poquitín desbalanceado! Amores, aunque siento que este es el video donde más nos han ilusionado, igual creo que vamos bien. Cuboso, Kimby, Grifo, algo más. ¡Ah, caray! No va a poner más nada. Aunque tengo que ser sincera conmigo misma. No estoy buscando dragones. Y la oferta no me convence tanto. Así que, mis amores, solo por eso tendré que rechazar. ¡Ay, los canguros! ¡Dios santo, que son tan preciosos! ¡Mono ninja! ¡Sor Garza! Creo que no va a agregar más nada, mis amores. ¡Ay, aunque este canguro está precioso! ¡Lo quiero! Tengo que aceptar que la oferta está un poquito desbalanceada. ¡Ay, Dios mío! Cerberus Neon. ¡Dragoncito Neon! ¡Rata dorada Neon! ¡Pero me está llenando el trade de puros neones! ¡Me está dando, amores! Calcular en estos momentos, ¿qué tanto podríamos conseguir? Con todas estas mascotitas, mis amores, se me hace un poquito difícil. ¡Aceptó! ¡Ay, está quitando! Amores, pero Mousa me está poniendo por el chat que no está tan seguro. Quiere que le agregue. Pero es que... ¡Ay, solo estoy tradeando el Sasquatch Mega! ¡Ay, amores! ¡Ay, yo solamente espero que confirme! ¡Confirmar mi siela por si acaso! ¡Vamos, Mouse! ¡No! ¿Pero qué? Está Paulita sorprendida. ¡Ay, Dios mío! ¡Un Shadow! Yo solamente he soñado con un Shadow. ¡Nunca he tenido uno! ¡Ay, aceptó! Mis amores, ¿no qué fue la emoción? Voy a llorar si esto es un troleo. ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Loro Neon! ¡Muda la nieve Neon! ¡Unicarnio Neon! Ya, Paula, ponte firme. ¡No te ilusiones! Es que a mí me gusta sufrir, amores, por lo que veo. Seguramente es otra troleada. Pero no, esta vez no voy a caer. Ya me han rechazado demasiado. Voy a rechazar antes que me rompan el corazón. ¡Ay, está poniendo y quitando mascotitas! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! Amores, siento que hace falta que agregue más mascotitas para que el tray esté un poquito más balanceado. ¡Uy, las nieves Neon! ¡Wyber Neon! ¡Impactada, amores! ¡Me está llenando todo el tray de bus de las nieves! ¡Oferta! ¡No, no, 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 no! Bueno, mientras que lo piensa, yo acepté. ¡Amores, no! ¡Me está quitando todo! Solo me dejó el Wyber. ¡No, no me agregamos nada! ¡Oh, loro! Amores, ¿saben qué es lo peor? ¡Que yo soy la única que se cree que le van a dar un búho y un loro por el Sasquatch! ¡Acepto! ¡Renita, tú te imaginas que confirme! A ver, si confirma, creo que me desmayaría de la emoción. Pero no me haré ilusiones. ¡Ay, no! ¡Reno Ártico Neon! ¡Tara Paulita! Bueno, bueno, ya que insistes, aceptaré. ¡Ay, con estos dragoncitos! ¡Oh, la, la! Bueno, 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 ya no me insistas tanto, acepto. ¡Oh! ¿Los renos Árticos son mi debilidad? ¡Wowware me está poniendo por el chat que lo está pensando! O sea que si había posibilidades de que confirmara... ¡Ay, rarita! ¡Yo sabía! ¡Hay un loro! ¡Hay un frosito! ¡Definitivamente bautizaré este video como el video de los loros! Porque nos han ofrecido muchísimo. Claro, también nos los han rechazado. ¡Viene la parte decisiva! La parte que más nerviosa y ansiosa me pone, mis amores. ¡Ay! Y casi está tardando demasiado. Nos tiene aquí esperando mucho. Yo sabía, yo sabía. Amores, yo creo que en este servidor hay demasiadas personas con dragones. Y con loros. Porque nos han ofrecido muchísimos de loros y dragones. ¿Cinco mascotitas mega? ¡Seis mascotitas mega! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal en matemáticas soy! ¡Seis mascotitas mega! ¡Tres neones! ¡Jugoso! ¡Ay! Amores, espero no arrepentirme de lo que voy a hacer. Amores, ya hemos visto demasiadas ofertas. Lo que sea que me pongan, lo voy a aceptar. Un shadow. ¡Ay, loquito! ¡Claro, por supuesto! ¡Paula, tú eres la única que te crees que te van a dar un shadow! Pero estos dos búhos de las nieves neones están coquetones. ¿Y el fénix? ¡Ay, amores! Me interesa. Estos dos búhos de las nieves podría tradiarlos por cosas muy valiosas. Yo estoy buscando fénix, por lo que también me conviene por allí. ¡Ángelo me convenció! Además, ya dije que iba a confirmar, amores. Lo que sea que me pusieran, igual lo iba a confirmar. ¡Ay, amores! ¡Sí, sí! ¡Por fin tradiamos el Sasquatch Mega! ¿Ustedes qué creen, mis amores? ¿Creen que hicimos un buen trade o un mal trade? Bueno, mis amores, gracias por verlos muy finitamente y nos vemos en un próximo gameplay. ¡Chao, mis amores! ¡Chao, amorcitos!